... mensaje de quien podría haber sido nuestro patrocinador. Todo va mejor, sí señor, todo va mejor, sí señor, todo va mejor con algarrobo, ye ye. Mientras tiene cuerda, el trencito va muy bien. Carlos Salinas de Gortari creció con la idea de que estaba predestinado a alcanzar la cima del poder. Sus padres sembraron en él tal propósito y lo educaron para conquistarlo. Llegar a la presidencia de la república sería, para él, ver realizado el cumplimiento de un destino familiar manifiesto. Dos años después, el 3 de abril de 1948, en la Ciudad de México, nació... El funcionario institucional quiere elecciones limpias, transparentes y apegadas a la ley. Por primera vez en la historia reciente de México, el candidato del PRI se enfrenta a dos hombres fuertes de la oposición. Jortemoc Cárdenas, del Frente Democrático Nacional, y Manuel Cloutier, del PAN. A pesar de las promesas de millones de votos a favor del candidato oficial, Carlos Salinas de Gortari, los jerarcas del PRI esperan preocupados el resultado de la votación. La preocupación se convierte en alarma. Para su sorpresa, los primeros resultados que llegan a la Secretaría de Gobernación en Bucareli, muestran una tendencia a favor de Cuauhtemoc Cárdenas. En las primeras horas de la madrugada, se anuncia en cadena nacional una caída. Horas más tarde, la tendencia se revierte para dar el triunfo a Carlos Salinas de Gortari. Gobernaré respetando esa pluralidad y esa democracia. El presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, del primero de diciembre de 1988, al día 30 de noviembre de 1994, el ciudadano, Carlos Salinas de Gortari. Durante seis años, los mexicanos tuvimos un compatriota menos sensato de lo que parecía, que para empezar, llegó al poder así. Salinas no entiende, el pueblo no te quiere, Salinas no entiende. Espéreme, por favor. Lo que pasa es que se me acaba de ocurrir que ahora con lo del Tratado de Libre Comercio, los americanos y canadienses ya no sólo vendrán a divertirse, vendrán a invertir. Detrás de la publicidad se fue construyendo el México moderno del salinismo. El país de los 24 supermillonarios, en el que más de la mitad de la población fue gobernada por mandatarios interinos, designados por el dedo del señor Salinas, el país en el que este casino multiplicaba las fortunas en unas cuantas semanas y volvía pobre a la mitad de la población. Se legislaba para llevar a México al primer mundo. Los levantadedos del PRI votan a favor de lo que sea, siempre que se trate de una orden de los pinos. Y los del PAN, también. Así, alzando la manita, juntos los diputados de uno y otro partidos, se aprobó el Tratado de Libre Comercio. Se decidió malbaratar cerca de mil empresas propiedad de la nación. Se consumó la reforma al artículo 27 y también se provocó una guerra en Chiapas y se condujo al país, en cambio, ¿qué tal la solidaridad? El programa era el programa propuesto por el PAN. ¿Dónde están todos estos aduladores? Y estos, que por seis años cantaron las virtudes del señor Salinas, ¿qué nos dicen ahora? Respecto del suicidio lamentable de Luis Donaldo Colosio, hombre, pues él mismo me lo comunicó. Yo supe una semana antes de que muriera de este trágico deceso, porque Luis Donaldo se acercó a mí, me dijo, licenciado, mi campaña va muy mal, me voy a suicidar. Yo le dije, piénsalo bien, Luis Donaldo, eso solo empeoraría tu situación. Sin embargo, no me hizo caso. Nadie ha hecho justicia en los casos de los brutales asesinatos de figuras destacadas de la vida pública del país. Nada ni nadie debilitará mi decisión de encabezar la construcción de un auténtico Estado de Derecho como lo merecen los mexicanos. El compatriota hace su berrinche. Las siete ya van a nadar, el niño va a merendar, las siete van a sonar, y es cuento de no acabar, porque el pequeño es un llorón que siempre sale con esta canción. Así, disfrazado de pobre, Carlos Salinas aguantó diez largas horas sin probar bocado, exigiendo que se desmintiera, que desvió las investigaciones en el caso Colosio y se le declarase inocente del desastre económico de... No hay dinero, estamos muy mal económicamente. ¿Por qué cree que no hay dinero? Pues por Salinas que nos dejó todos en la calle, no tan solo a mí, a todo mundo. Imagínense, si así estamos, ahora para el año 2000, con el pre-gobierno, pues vamos a estar más juntos, ¿no? Sí, por sí, la situación que estamos atravesando, gracias a Salinas de Voltari, que nos dejó en bancarrota, nada más falta que se declare el país en quiebra, ¿no? 26 de febrero de 1995. Una consulta convocada por la organización independiente Alianza Cívica. Su resultado se convierte en un muestreo significativo. 644 mil ciudadanos votaron a favor de que se enjuicie y, en su caso, se castigue a Carlos Salinas y a sus colaboradores como responsables de la devaluación y de la crisis económica.